Desde la costa michoacana hasta la meseta purépecha, más de 3.000 artesanos se reunieron en la comunidad de San Felipe de los Herreros para celebrar el Día del Artesano Michoacano. Cerca de las 12 horas de este viernes, los realizadores michoacanos iniciaron su tradicional desfile desde las afueras del pueblo hasta llegar a la plaza principal. No sin antes llevar a cabo su misak para agradecer otro año más de trabajo. La música también se hizo presente, ya que con sus propias bandas, los contingentes avanzaron por las calles principales de San Felipe que llenaban de colores por la diversidad de artesanías y trajes típicos de la región. En las aceras, los pobladores y visitantes de todas las comunidades los recibían entre aplausos y porras. En agradecimiento, los artesanos les regalaban un pequeño souvenir como guitarras en miniatura, canastos, sombreros, cántaros, vasijas y aquello que es característico de su región. Luego de más de dos horas que duró el trayecto, los grupos arribaron a la plaza principal donde se celebró el acto oficial en el que se otorgaron 70 premios a artesanos con trayectorias destacadas, por su contribución a la preservación de este acervo cultural. Asimismo, se reconoció a las niñas, niños y adolescentes que forman parte de la nueva generación de artesanos y que continuarán con el legado de la producción de estas piezas. Una vez que finalizó el protocolo, los artesanos disfrutaron de una comida para posteriormente regresar a sus lugares de origen hasta el próximo año donde vuelven a tomar las calles de la siguiente sede.